Chablamos ahora con la doctora Romina Rodríguez Romero, como siempre los lunes, para hablar de estética, de los tratamientos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Cristian. Bien. Vino hoy con un arsenal de cosas para mostrarnos por lo que veo, y además para hablar de lo que es ideal hacer en los tiempos más fríos del año. Totalmente. Aprovechando que está tan feo, tan frío y que hay poco sol, es la época ideal para qué? Para hacer los tratamientos faciales, porque la cara es la zona más expuesta y obviamente es nuestra carta de presentación. Y tener una mancha es como que ya nos hace ruido. Y esta es la época para poder tratar esas manchas. Y siempre hablamos del peeling. ¿Qué peeling acá? ¿Qué peeling? ¿Pero cómo hacemos el peeling? Claro. Entonces uno dice, sí, yo le coloco ácidos, crema, máscara, pero por ahí la gente, el público no sabe bien de qué estamos charlando. Por eso traje algunas, algunas de las sustancias que usamos, porque obviamente son más de 50 en consultorio, pero bueno, como para que tengan una idea de cómo es el tratamiento. Y a ver, ¿qué tiene acá? Por ejemplo, no son cremas cosméticas de uso habitual. No, son de consultorio, son de farmacias, sí, de uso médico. Son de farmacias. Yo trabajo con una farmacia de Buenos Aires, así que está totalmente regulado y son excelentes. Por ejemplo, esto es un ácido en composición líquida, ¿sí? Entonces, esto se aplica con un pincelito y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de que no derrame para otra zona que no queremos. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Después tenemos otro tipo de ácidos, por ejemplo, este es el tranexámico, que voy a mostrar el color, que es un color bien mostaza, que es cremoso. Este es un hermoso despigmentante, saca manchas y es bárbaro. Y después tenemos el clásico, el de todos los tiempos, que es el ácido retinoico, que es sumamente conocido. Sí, muy nombrado, claro. Muy nombrado. Bueno, el ácido retinoico tiene la particularidad de tener un color fluor. No sé si se aprecia ahí. Ahí la gente sale toda de colores o no. Claro, no. Es así. Cuando la paciente o el paciente no puede irse a su casa a veces con un ácido puesto, se coloca en consultorio, se espera un determinado tiempo y se lo retira. Pero hay pacientes que pueden ir a su casa, entonces uno le da las indicaciones de cómo retirarlo en su casa. Y hay otros ácidos que son ácidos fuertes, que generalmente todos se neutralizan con agua. Pero hay ácidos que si no usamos un neutralizante específico, produce quemaduras graves en la piel. Que ha habido casos, ¿no? Que ha habido muchos casos de quemaduras graves. Entonces, por ejemplo, les quería mostrar, esto es un, se llama hidróxido de magnesio y de aluminio, que es un neutralizante. Esto neutraliza ciertos tipos de ácidos que si yo le coloco agua va a seguir actuando y va a producir una quemadura grave. El efecto de los ácidos puede ser maravilloso siempre y cuando sea bien administrado, ¿no? Exactamente. Tiene que ser bien controlado. Y saber para qué también, porque no todos los ácidos son para sacar manchas, hay algunos para afinar la piel, otro para hidratar, otro para dar luminosidad. Y el efecto es progresivo, me da la impresión. El efecto es progresivo, totalmente. No, no, de golpe. ¿Y esa caja que tiene ahí, qué es? ¿Es otro? No, no, no. Ah, es la cajita de la... Está bien, pero es interesante saber que lo mejor que puede hacer cuando se utilizan este tipo de drogas, que son efectivamente eso, drogas, es hacer lo que lo haga un médico, ¿no? No cualquiera, no dejarse llevar por el impulso e ir a cualquier lado. Ir a cualquier lado, sí. Sí, sí, porque después vienen las quemaduras. He tratado pacientes con quemaduras y, bueno, las tratamos, por supuesto, como quemaduras y en el caso de exceder mis capacidades, yo las derivo, por ejemplo, al cirujano o a quien corresponda. Claro, está bien eso. Tengo varias preguntas para hacerle, pero quiero aprovechar para mostrarle, porque yo soy un buen paciente. Ay, es excelente paciente. Y usted no me lo reconoce nunca. Y yo quiero mostrarle, porque la gente dice, en un mes, ¿qué pasó? Les voy a mostrar la foto del antes y el después. Porque en el día a día, como la gente me ve todos los días, como mi mujer, mi mujer no me ve lo que yo cambio, el esfuerzo que he hecho. Y yo, mirá, soy otra persona, soy mi hermano menor. Y estoy en los dos lados haciendo piquito, para que no digan que... Claro. Excelente. Está bien, ¿eh? Excelente el resultado. Y siempre de buen humor. Siempre contento, nunca me... Dice la gente que hace dieta, dice que esa foto es vieja. No, mirá, yo tengo la cara ahora y vos dividí la pantalla con la foto vieja y la foto de ahora. Porque hay que... Quiero, en tiempo real, para que no digan que está... Que hace 10 años esa foto. Claro. La de la derecha hace 10 años. No, que hace 10 años. Es de ahora. Mirá, ve. No me río mucho porque dice que se me notan mucho las arrugas. Dice arrugas, sabés que es una malvada. Gracias, doctora. La semana que viene respondemos preguntas. Pero, cómo no, Cristian, ningún problema. Nos vamos ahora. Atención, usted que tiene chicos chiquitos, le van a encantar los cuentos del bosque que sigan el domingo el teatro. Gracias.